bienvenidos hermanos en esta transmisión vamos a estar considerando la primera parte de la reunión vida y ministerio cristianos tesoros de la biblia el primer discurso de 10 minutos titulado lo hizo tal como él había dicho como se darán cuenta esto se refiere a noé vamos entonces a estar repasando considerando analizando la información concerniente a estos 10 minutos hablamos y veamos en la biblia lo que dice génesis 6 9 esta es la historia de noé noé era un hombre justo resultó ser intachable entre la gente de su tiempo él andaba con el dios verdadero génesis 6 13 entonces dios le dijo a noé he decidido acabar con todo ser vivo porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres por eso voy a destruirlos y arrasar la tierra notamos aquí en estos textos que noé no era como las personas que lo rodeaban había algo en él que lo hacía diferente de las demás personas dice el versículo 9 él era intachable si él andaba con el dios verdadero él era un hombre justo dice pero nota usted el contraste cómo era la gente dice era eran personas llenas de violencia si se culpaba a los seres humanos por la violencia llena de violencia esto era un grado intenso y dios vio tanta violencia que decidió destruirlos y arrasar la tierra entonces noé era podría decirse que se sentía único o extraño si porque sólo él estaba haciendo lo que era correcto los demás no para los demás era normal lo que no estaba haciendo seguro que esto no fue fácil esta era una presión social una presión de grupo pero a un nivel mundial a un nivel masivo que él tuvo que experimentar enfrentar si las personas estaban muy alejadas de dios hasta blasfemaban contra dios cada vez había más violencia si y para ajuste de males ángeles malvados tomaron cuerpos humanos se casaron con mujeres tuvieron hijos muy crueles y violentos pero noé fue muy pero muy distinto la biblia dice que él halló favor a los ojos de jehová entonces esto nos anima porque puede hacer que donde nosotros trabajamos o donde alguien está estudiando o en un determinado vecindario solamente usted esté sirviéndole a jehová y puede hacer que usted se sienta extraño porque sólo usted está yendo a las reuniones yendo al servicio del campo es más hasta puede ser que en su familia recientemente se haya expulsado a alguien y sólo haya quedado usted en ese caso seguro que nos identificamos con lo que le ocurrió a noé pero aquí está un ejemplo bíblico de que si se puede servir a dios aún cuando los que nos rodean no están tan bien espiritualmente o están terriblemente mal entonces es un punto interesante y positivo lo que nos enseña el ejemplo de noé vamos a ver ahora qué trabajo recibió noé génesis 6 14 al 16 dice construye un arca de madera resinosa para ti hazle compartimentos y cubre la de alquitrán por dentro y por fuera hazla así debe medir 300 codos de largo 50 codos de ancho y 30 codos de alto debe tener tres niveles primero segundo y tercero a un codo del techo debe haber una ventana para que entre luz y la entrada del arca debe estar en uno de los lados notamos aquí que él recibió una asignación muy pero muy difícil podría decirse casi imposible pero jehová puede utilizar a sus siervos puede hacer que ellos lleguen a hacer o lleguen a realizar lo que él quiera lo que él se proponga y eso fue con noé si entonces era una obra monumental más si pensamos que noé no tenía las herramientas ni la maquinaria que hoy se tienen él más que todo tenía quizás serruchos si serruchos hechizos grandes sierras mecánicas hechos fabricadas por ellos mismos quizás algunas cuerdas pero si podría intrigar a muchos pensar en cómo hizo noé el arca sobre que la la asentó cuáles fueron sus bases son son preguntas que nos dejan en qué pensar lo cierto es que este trabajo le tomó varias décadas puede se calcula que unos 40 o 50 años pues tenían que talar árboles grandes árboles arrastrar los troncos y cortarlos para hacer vigas tablas y demás tan sólo allí imagínese cuánto tiempo lleva cortar un solo árbol cuidar que no le caiga encima luego arrastrar el pesado tronco luego cortarlo para hacer vigas tablas y demás sólo imagínese hasta allí cuánto trabajo hay implicado y no terminaba y luego había que unir todas esas piezas y no era una unión una unión así así nada más por salir por salir del trabajo sino era algo que necesitaba dedicación ingenio sí y voluntad el arca tendría tres plantas o cubiertas diversos compartimientos y una puerta en uno de los lados por lo visto tendría ventanas a lo largo de la parte superior para que entrara luz y un techo elevado por el centro con una ligera pendiente hacia los lados para que el agua escurriera entonces ahí está el punto puede hacer que esto nos anime pues quizás donde nosotros estamos sirviéndole a jehová llevamos predicando años y años y tal vez no vemos resultados puede hacer que nos toque realizar alguna asignación monumental sí pero recordemos si tenemos a jehová su espíritu santo y el apoyo de los hermanos vamos a poder cumplir cualquier cosa que haga falta ahora vamos a abrir o ver lo que dice génesis 6 22 dice así que noé hizo todo lo que dios le había mandado lo hizo tal como él había dicho es interesante que el relato no dice que noé se pusiera a contradecir a jehová diciéndole pero no tengo maquinaria no tengo suficientes empleados o mano de obra no tengo las herramientas y no tengo quien me ayude no dice la biblia que él se pusiera a poner excusas o pretextos sino más bien él actuó se puso manos a la obra y esto la biblia lo llama como tener fe en jehová entonces esa cualidad le ayudó a noé a seguir adelante en esa carrera espiritual que él tuvo que correr y alcanzar la victoria si entonces jehová le comentó le avisó lo que iba a traer en cuanto al diluvio y bueno noé le creyó a jehová y no sólo le creyó sino que confió en él y se puso manos a la obra no se especifica si más detalles sobre esto lo cierto es que jamás se había contemplado una catástrofe así pero aunque era un suceso sin precedentes noé no consideró que fuera poco probable o imposible o que se estaba volviendo loco sino más bien tuvo fe en jehová él le creyó a jehová y no pensó que era algo demasiado difícil hizo precisamente así como le había indicado dios y no era poca cosa pues tenía que construir el arca aprovisionarla con comida forraje reunir a los animales predicar un mensaje de advertencia y velar por la espiritualidad de su familia pero la fe y el aguante de noé no quedaron sin recompensa pues él y los suyos sobrevivieron y recibieron muchas bendiciones y nosotros estamos en una situación parecida estamos predicando estamos sirviéndole a jehová tal y como nos dice en la biblia tal y como dicen las instrucciones y por así decirlo estamos en un arca pero en un sentido espiritual no permitamos que nada ni nadie nos saque de esta arca espiritual que se está construyendo a nivel mundial en estos últimos días porque sin duda recibiremos nuestra recompensa entonces recapitulando lo que hemos considerado imagine el trabajo que tuvo que hacer noé y su familia para construir el arca sin herramientas modernas sin computadoras sin grúas sin tractores sin sierras y cortadoras eléctricas si sin los métodos de construcción actuales él de sin duda jehová le dio de su espíritu santo para desarrollar el ingenio si y él tuvo que ingeniar él fue un tipo de ingeniero pues ingenió cómo ejecutar las instrucciones en cuanto a las medidas el material y la forma del arca el arca era gigantesca aquí nos aporta la conversión a metros y dice que medía 133 metros de largo 22 metros de ancho y 13 metros de alto también está la conversión en pies dice que tuvieron que talar los árboles cortar los troncos y colocarlos en su lugar tuvieron que cubrir la enorme arca con alquitrán por dentro y por fuera tuvieron que almacenar alimentos para un año tanto para ellos como para los animales la construcción debió durar entre 40 y 50 años cómo le anima a usted este relato si le parece difícil hacer lo que dios nos pide bueno nos anima mucho de que si es posible cumplir las expectativas de jehová aunque los demás estén en nuestra contra aunque los demás no nos apoyen y nos enseña que para jehová lo importante no es la cantidad sino la calidad algunas personas dicen que malinterpretan o entienden mal el versículo que dios es amor dios es amor pero también cuando ya por amor ya dio la oportunidad y la gente lo rechaza él traerá sentencias sobre la gente desobediente y este ejemplo del diluvio así nos lo confirma ya sólo queda en nuestras manos qué vamos a hacer con lo que sabemos que debemos hacer queridos hermanos es así como finalizamos esta transmisión apreciamos que nos hayan acompañado reciban un gran abrazo bendiciones a ustedes y a sus familias hasta la próxima